Soy Javier Tourón, catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra y voy a tratar de resumir en unos breves minutos una cuestión que me parece esencial en el cambio que estamos viviendo ahora mismo en el mundo educativo yo quiero hablar de la personalización del aprendizaje no de la enseñanza sino del aprendizaje y me pregunto yo si esto es una realidad o puede ser una realidad o es una utopía si por un momento nos fijamos en esta parte del infográfico veremos que un profesor normalmente habla con una velocidad de 200 palabras por minuto aproximadamente mientras que un alumno es capaz de captar aproximadamente la mitad 100 palabras por minuto si el profesor habla 200 palabras por minuto aproximadamente y lanza un mensaje único para un conjunto de alumnos más o menos numeroso alumnos que perciben aproximadamente la mitad es decir unas 100 palabras por minuto estamos frente a un problema muy serio porque quiere decir que no necesariamente los alumnos que tenemos enfrente son capaces de captar el mensaje que estamos tratando de transmitir por otra parte según los datos que muestra este infográfico que está hecho en la universidad de columbia se observa que en los primeros minutos de la clase el alumno es capaz de recoger el 70% aproximadamente de lo que hace el profesor pero en la última parte de la clase sólo el 20% por tanto si uno tiene algo importante que decir es mejor que lo diga entre el minuto 10 y el 12 porque si no se perderá bueno esto simplemente lo pongo como un ejemplo porque lo que quiere ilustrar es que un sistema de enseñanza expositiva donde hay un único mensaje para un conjunto de receptores que son diversos no parece una mecánica muy eficaz actualmente hemos oído hablar de que el aprendizaje cada vez es más digital o se apoya más en los medios digitales y esto debería hacernos pensar que la escuela tal como la concebimos actualmente centrada en el profesor y centrada en procedimientos que son de carácter expositivo no es adecuado para fomentar y desarrollar determinado tipo de capas de capacidades habilidades y destrezas en nuestros alumnos quisiera hacer una reflexión muy breve sobre cómo debería ser la educación en la sociedad de la información y digo a propósito sociedad de la información y no del conocimiento porque la distinción entre conocimiento e información es muy importante hay mucho conocimiento en la red pero que sólo es conocimiento para quienes lo han puesto allí para nosotros en principio es información el conocimiento significa una aprensión de esa información y cuando nosotros la integramos en una estructura de conocimientos previos quizá sea conocimiento para nosotros pero en cualquier caso creo que hay tres cambios importantes que hay que hacer el primero es que hay que redefinir el aprendizaje que es aprender aprender hoy en día ya no es saber cosas sino que es saber gestionar la información saber plantearse nuevos modos de resolver problemas es aprender a tomar decisiones esto es muy importante aprender no es solamente memorizar una serie de conocimientos que parten del profesor y acaban recayendo pálidamente en los apuntes del alumno a veces se dice también que las clases expositivas son ese sistema por el que lo que está en los papeles del profesor pasa los papeles del alumno sin haber pasado por la cabeza ni del alumno ni de los otros bien por otra parte entonces hay que redefinir no sólo el aprendizaje también la enseñanza la tarea de los profesores no es de todas maneras responder al último producto del cambio sino es enseñar a los alumnos a acomodarse a él me parece que sería cruel pensar que un profesor que nunca se acerca a una pantalla es o que no tiene un correo electrónico es un mal profesor esto sería una superficialidad decirlo el mal profesor es el que sabe poco de lo suyo y es capaz de motivar poco a sus alumnos para que aprendan o que no tiene un discurso o una serie de estrategias pedagógicas adecuadas no olvidemos que la tecnología también es la tiza y la tecnología también es la pizarra aunque no sea digital aquí de todas maneras yo me voy a enfocar más hacia la tecnología digital porque permite unos aprendizajes de una naturaleza que la tecnología analógica quizá no permite por lo tanto digo los profesores tienen que redefinir su tarea y por tanto lo importante tenemos que entender que ya no es lo que enseñamos sino cómo lo enseñamos porque al final las escuelas los centros educativos tienen que ser centros de aprendizaje y no de enseñanza esto que puede parecer retórico y en cierto modo lo es pero es retórico porque trata de conducir una idea que es la siguiente quien tiene que estar en el centro es el alumno las escuelas hay que concebirlas como centros de aprendizaje y los profesores tenemos que dejar de ser el sabio en el escenario como dicen los ingleses de guide on the side para ser perdón de 6 on the stage para ser de guide on the side es decir para ser la persona que ayuda al alumno en su progreso de aprendizaje porque el aprendizaje es intrínsecamente personal por eso se dice a veces y yo creo que con razón que lo importante en los profesores es fomentar hábitos intelectuales en los alumnos pero no podemos aprender por ellos la tercera por tanto la tercera cuestión que se deriva de aquí es que tenemos que definir nuevos roles para el profesor y el alumno es necesario entonces como acabo de señalar que el profesor pase de ser actor a ser orientador de ser expositor de conocimientos a ser asesor y por tanto tenemos que procurar que el alumno asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje comencé diciendo que íbamos a hablar del aprendizaje personalizado no podría ser de otra manera el único que aprende es el aprendiz y en este caso los alumnos son los aprendices no podemos aprender por ellos pero sí como profesores podemos facilitarles o entorpecer o entorpecerles el aprendizaje las ideas que estoy exponiendo son ideas muy viejas para saber lo que queremos hacer tenemos que hacer lo que queremos saber esto el aprendizaje basado en la acción y muchas de las metodologías que están detrás de las ideas que estoy tratando de manejar y que desarrollo con extensión en mi blog talento y educación son ideas tan antiguas como aristóteles para saber lo que tenemos que hacer para saber lo que queremos hacer tenemos que hacer lo que queremos saber tan antiguo como esto el alumno por tanto debe pasar de espectador de persona que escucha a un sujeto a gente de sujeto paciente a sujeto a gente a sujeto a gente ahora esto como se puede hacer porque si he dicho que las ideas son viejas y lo son es decir viejas no que el sentido de que estén caducas sino viejas en el sentido de que están acrisoladas probablemente en siglos porque muchas de estas cosas ya se daban en la educación en grecia como lo podremos hacer o si son tan antiguas porque no hemos sido capaces de implantarlas probablemente porque la estructura de la escuela está equivocada la escuela en la edad media no era así hoy en día tenemos una escuela que está basada no en la competencia en la capacidad de los alumnos sino que está basada en la edad claro y esto porque ha sido así pues ha sido así por una razón muy sencilla y es que con el acceso de la educación a todos los estratos sociales lo cual es un logro estupendo de la modernidad ha provocado que el criterio de agrupación más pragmático fuese la edad pero eso supone aceptar que todos los niños de la misma edad tiene las mismas necesidades educativas y esto simplemente no es cierto si nosotros observamos muchas de las cosas que hacemos cómo se han visto modificadas por el uso de la tecnología basta que pensemos en un teléfono móvil en un cajero automático en tantas otras cosas que han modificado nuestra vida pero sin embargo como veis en esta imagen que he tomado de la web de una la fundación de las escuelas de silicon a la imagen de la clase de 1912 y de 2012 es decir 100 años de distancia son exactamente iguales es decir ha cambiado nuestra vida la tecnología ha cambiado nuestra vida pero sin embargo las escuelas han cambiado muy poco cómo podremos conseguir que la educación el sistema educativo cambie en una sociedad que ya ha cambiado pues yo creo que la clave sería por un lado conseguir promover planes educativos altamente personalizados adecuar las necesidades de los alumnos a la provisión de servicios ideas como el libro de texto currículo curso ciclo eso es una cosa que se está desdibujando cada vez más por no decir que ya ha pasado la historia lamentablemente no ha pasado la historia en muchas escuelas pero tendrá que hacerlo por tanto lo que tendremos que hacer es ver cómo la tecnología que es el sobre no la carta la carta es el contenido es el discurso pedagógico son los resultados que vamos buscando y en la tecnología es el sobre que nos va a permitir hacer que esa carta llegue a destino pero la tecnología puesta al servicio más del aprendizaje que de la enseñanza esto es posible es posible que volvamos a los orígenes es decir a la personalización a la educación en cierto modo uno uno pues parece que sí en muchos lugares ya se está logrando la escuela tiene que cambiar para poder realizar su papel y su papel es promover un desarrollo óptimo afectivo cognitivo de los alumnos y por tanto ser un ámbito de aprendizaje como he señalado antes y no un ámbito de enseñanza porque la meta de la escuela no es promover la igualdad sino que la meta de la escuela es promover la equidad y esto supone desarrollar de manera óptima el talento de cada escolar tanto de los que tienen poco talento como de los que tienen mucho talento si nosotros observásemos los datos con calma los datos que se están presentando aquí respecto a la diversidad veríamos que cuando nosotros evaluamos con un test de adecuada dificultad a alumnos que están en una distribución cuando han recibido un test propio de su edad y baremado para su edad están en el 1% superior cuando son evaluados con un test suficientemente difícil en términos de c y para que se entienda porque es una escala que se maneja bastante sus 6 estarían entre 135 y 200 es decir el 1% superior reproduce cuando es evaluado correctamente toda una distribución del grupo más heterogéneo que podemos encontrar y esto que quiere decir pues lo que quiere decir es que las diferencias de capacidad son enormes y por tanto las diferencias en la velocidad de aprendizaje de los alumnos también y eso quiere decir entonces que si no adaptamos el currículo a las necesidades y capacidades de cada uno de los alumnos simplemente unos no llegarán y otros simplemente se pasarán en una escuela por decirlo brevemente que está basada en una enseñanza grupal la atención individual es muy escasa y todos los alumnos reciben básicamente el mismo currículo con un nivel de diferenciación mínimo y sobre todo con una velocidad de entrega que es igual para todos cuando no todos son capaces de aprender a la misma velocidad este es un modelo que va bien con lo que podríamos llamar un modelo de reproducción o un modelo de escuela factoría pero no va bien con una escuela que trata de promover y potenciar óptimamente el desarrollo de cada persona así si nosotros centrásemos la escuela en el desarrollo de la capacidad atenderíamos al aprendizaje individual promoveríamos mucho más la individualización y el currículo se adaptaría la enseñanza adaptativa no es nada moderno lo que pasa que hasta ahora difícilmente sabíamos cómo implantarlo el currículo digo los contenidos se irían adaptando a las condiciones personales a la motivación a los intereses de cada uno de los alumnos y tendríamos entonces no un modelo de reproducción sino un modelo de desarrollo del talento personal de cada escolar muy brevemente quiero mencionar nueve características del aprendizaje del siglo 21 que son las que se están destacando en todas las publicaciones más avanzadas o últimas en este campo por un lado tiene que ser un aprendizaje centrado en el aprendiz dirigido por el uso de medios diversos no necesariamente digitales los alumnos también tienen que tener la experiencia de entrar en una biblioteca física y tomar en las manos un libro físico tiene que ser un aprendizaje personalizado que sea transferible vemos hemos visto los estudios recientes de PISA como los alumnos españoles tienen mucha dificultad para transferir a situaciones no convencionales aprendizajes convencionales cerrados que probablemente reciben en la escuela tiene que ser un aprendizaje visible y relevante cada una de estas características nos daría para hablar mucho rico en información adaptable independiente y diverso hay una serie de estrategias que las personas que están en el campo de la perspectiva y de las tecnologías que van a estar digamos más presentes en el sector educativo en este 2014 y los años venideros que son las siguientes por una parte presenciaremos cada vez más contenidos creados por los alumnos el aprendizaje será un aprendizaje colaborativo en el que los alumnos tendrán y esto es lo que permite la tecnología ¿verdad? ponerlos a trabajar de manera que tengan una experiencia real de primera mano de lo que es la construcción social del conocimiento el aprendizaje será activo porque al ser el alumno el protagonista como he señalado antes realmente lo que haremos será invertir los métodos de enseñanza de tal manera que la instrucción directa será sustituida por una interacción mucho más rica en el trabajo con el profesor etc. habrá que desarrollar redes personales de aprendizaje el aprendizaje será móvil lo cual quiere decir que podremos aprender cualquier cosa en cualquier momento en cualquier lugar y el aprendizaje estará basado en competencias si puedes probar que sabes algo puedes obtener un crédito por ello esto implicaría por ejemplo cambios en la evaluación que ahora no podemos tratar aquí pero que son muy importantes ya he mencionado la característica del aprendizaje social y finalmente hay una tendencia que se está abriendo paso de una manera muy importante me he referido a esto recientemente que es la inversión de la enseñanza o los modelos llamados flip más que flip classroom diría flip learning como el profesor Santiago explicará en otro momento por tanto que queremos con todo esto pues lo que queremos es desarrollar en los alumnos la capacidad para comunicarse efectivamente tanto de una manera oral como en escrito como de manera escrita preferentemente de forma digital que adquieran destrezas para el trabajo en equipo que también serán esenciales para sus trabajos profesionales no sólo para el campo del aprendizaje en la escuela que tengan capacidad de innovar y ser creativos lo cual se construye a partir de un conocimiento muy sólido por tanto la idea de trabajo de esfuerzo la memoria deben ser muy potenciados capacidad para localizar organizar y evaluar información en definitiva tenemos que ayudarles a que descubran qué información necesitan a que sepan dónde y cómo encontrarla de manera eficiente y sobre todo que sepan qué saber con ella para que el aprendizaje se pueda personalizar yo creo que es imprescindible atender por lo menos a cinco cosas que menciono brevemente hay que evaluar la capacidad y competencia de cada uno de los aprendices aunque esto puede parecer raro la mayor parte de las escuelas no saben cuál es la capacidad de cada uno de sus alumnos para el aprendizaje ¿por qué? porque como no hay una respuesta adaptativa a cada uno no es necesario pero para que podamos dar una respuesta singular a cada uno esto es imprescindible hay que promover una escuela no graduada es decir una escuela que esté orientada por la capacidad y que permita que el alumno se mueva por el currículo de acuerdo a su nivel de dominio demostrado en cada momento y no en función de su edad potenciar la flexibilidad curricular por tanto y pensar que la escuela ya no es el único lugar donde se aprende los alumnos pueden aprender en cualquier lugar y desde luego fuera de la escuela también y por otra parte tendríamos que promover muchos más programas que facilitasen el desarrollo del talento de los alumnos más capaces que es una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo decía Eisner la buena escuela como he sugerido no disminuye las diferencias individuales sino que las aumenta eleva la media y aumenta la varianza y termino señalando algo que ya decía John Dewey por tanto hace algunos años si nosotros enseñamos a los alumnos de hoy como hemos enseñado a los de ayer le robaremos el mañana muchas gracias aplausos 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 aplausos